Hola Ashley, ¿cómo estás? Platícame de tu proyecto ¿Dónde encontraste todas esas rocas? ¿Dónde las encontraste? En tu casa ¿Cuál es tu roca más hermosa, la que más te gusta? ¿Por qué te gusta más esa roca? Porque está grande Entonces una de las propiedades de las rocas es el tamaño, ¿verdad? Entonces por eso hicimos esta colección ¿Y cuál es la que no te gusta tanto de estas rocas? ¿Cuál es la que no te gusta? ¿Cuál no te gusta? Que dices, ah, esta no me gustó ¿O todas te gustan? ¿Todas te gustan? Un aplauso para el proyecto de Ashley